personas intentan defender a Rosario Robles, obviamente desde los medios tradicionales. Yo no sé, Sergio Sarmiento, si sea abogado o no, pero me parece hasta ridículo por lo que nos estás exponiendo como experto en leyes, lo que escribe en redes sociales. Un juez ratifica la prisión preventiva a Rosario Robles porque dice que hay riesgo de fuga, pese a que ella se presentó voluntariamente ante los tribunales mexicanos. Con Emilio Lozoya, en cambio, no hay riesgo de fuga, quizá porque él sí se fugó. Esto habla de dos cosas. Los riesgos de tener a todólogos opinando en los medios, yo lo que intento es mejor preguntarle a los que saben, por ejemplo, tú, abogado de profesión, abogado de carrera, y no opinar a lo pendejo. Y después, también este intento de comparar los casos de Emilio Lozoya con Rosario Robles, que obviamente tienen sus detalles particulares, ¿no? Así es, pero acuérdate de una cosa, Vicente, mira, ha pasado por diferentes etapas el proceso de Rosario Robles. Una persona como Sergio Salmento, que a lo mejor es muy bueno en el trabajo periodístico que él pueda realizar, pero que la verdad es que desconoce de leyes y como bien lo dices tú, no podemos ser fotólogos, es como si yo quisiera hablar de física cuantita, obviamente creo que haría el ridículo. Nos da también la muestra de que no se tiene que olvidar que en algún momento de este proceso la misma Rosario Robles solicitó llegar a un acuerdo con la Fiscalía General de la República respecto a la imputación que le estaban realizando y convertirse ella en testigo colaborador mediante un acuerdo reparatorio que estábamos hablando de cantidades cercanas a los 400 millones de dólares. Eso se le olvida a la gente o por falta de conocimiento no lo ubican. Por lo menos ahí sí tenemos un indicio de que ella sí pensó en algún momento convertirse en testigo colaborador de la Fiscalía General de la República o llegar a un acuerdo para la reparación del daño. ¿Qué es lo importante también aquí? Obviamente pues vemos también el hecho de que empieza a haber cierto tipo de presión para lo que es tanto la Fiscalía General de la República con esta comparación del caso Lozoya y también con el hecho de que sigan mal informando a la gente al mencionar si bien es cierto la ley te dice que la prisión preventiva no puede ser mayor a dos años, también te explica que solamente que ésta se prolongue por el derecho de defensa del imputado. En este caso es la misma exsecretaria la que de acuerdo a los recursos de su defensa se ha hecho que este proceso como tal sea mucho más largo que lo que se pudiese haber contemplado desde un principio. Entonces esas son las justificaciones para que la gente pueda entender por qué el de las diferentes situaciones de carácter legal y que no se vayan con la pinta diciendo que esto es una venganza porque si esto fuera una venganza pues yo creo que incluso el tratamiento podría ser distinto, no lo hubieran mandado a Santa Marta Catifla y le hubieran mandado a una prisión federal de alta seguridad en este país que los que hemos tenido que litigar o hemos tenido familiares ahí si nos damos cuenta de la gran diferencia que existe entre una prisión o un reclusorio en la Ciudad de México a una prisión federal de alta seguridad en donde sí la vida no vale nada mi periódica. Así es. ¿A dónde va a topar esto?